Lo anunciado por el alcalde Eliezer Arboleda Torres con la reactivación del hospital distrital, con servicio de segundo y tercer nivel, sigue firme, así lo aseguró el mandatario. El compromiso que le he dicho a todos los bonaverenses, y es que a finales de este mes debemos de estar aperturando el hospital. A finales de este mes le estaremos diciendo a los bonaverenses cuáles son los servicios que vamos a ofertar. Asimismo, aseguró el mandatario que al momento se están ultimando detalles para el gran día. Cierto es que hemos estado haciendo las gestiones necesarias, haciendo las adecuaciones del hospital, estamos haciendo la gestión para la dotación que requiere el hospital distrital de Buenaventura, se están haciendo las gestiones también para el personal calificado que va a estar atendiendo el nivel 2 y algunos servicios del nivel 3. Hay un compromiso del gerente de la ESE, un compromiso del secretario de Salud, y de igual manera de Eliezer como alcalde del distrito de Buenaventura, para que podamos brindar un servicio de salud de calidad como lo merecemos y lo necesitamos los bonaverenses. Neurología, habíamos hablado también de neurología, habíamos hablado de oftalmología, bueno, en fin, una serie de especialidades médicas que nos van a permitir a nosotros complementar los servicios en salud. Ahora bien, nosotros somos conscientes y tenemos claridad frente al hecho de que el nivel 2 con actividad del nivel 3 está próximo a ser inaugurado. Frente a eso decirle a la comunidad que el distrito de Buenaventura, el señor alcalde, la Junta Directiva, la Secretaría de Salud, los funcionarios de la ESE estamos comprometidos en esa premisa de poder sacar este proyecto del nivel 2 y el nivel 3 adelante con las especialidades y los servicios que la población del distrito requiere. Al momento no se tiene ninguna anomalía que ponga en riesgo esta apertura, que es de gran importancia para la salud de los bonaverenses.